El mediodía seguimos cocinando nuestra calabaza rellena, pero ahora, como casi todos los jueves, nos metemos en los contenidos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos toca inglés, hoy nos toca Alejandro Lamana. ¡Yes, Nacho! Hoy nos toca Alejandro Lamana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para ir a la guerra, eh. Para ir a la guerra, camouflage. Army Navi estoy, Army Navi. Y tengo unas ganas de jugar al Chopardy, tengo unas ganas de que en este Thursday, September 30. Lluvioso, en este martes 30 de septiembre de lluvia, jueves mejor, ¿no? Sí, jueves. 30 de septiembre. Sí, jueves. Mientras sea jueves, ponen el número que quieran. Y se acaba de largar a llover en Buenos Aires. Es verdad, en Buenos Aires ya está lloviendo. Trueno, pero yo tengo ganas de jugar al Chopardy, tengo ganas de ver la final. Tengo ganas de ver quién es la pareja ganadora. ¿Quién será el rey de la primavera? ¡Mirá! ¡Mirá la fecha! Con el lomo de boxeadora. ¡Mirá! ¡Ah, visto! ¡Un fuego! ¡Mirálo! ¿A quién te hace acordante Martín Cadaracian? ¡Mirando a la baby! ¡El caballero rojo! Es así de la... Ah, es de la generación anterior. Una antes. Después. No, yo soy de la segunda. De la generación del titán es el rey. Vos de la segunda y yo de la tercera. Ya entendí. Con él. ¿Hubo tres? Sí, sí, caballero rojo. ¿Pero caballero rojo? No, pero caballero rojo es un clásico. Y tenés más de 50 años. Sí, caballero rojo es un clásico. Estuvo en todas. Ah, ok. Caballero rojo estuvo en todas. Rubén Peugele estuvo en todas. Martín Cadaracian estuvo en todas. Ya, no, no. Puede que Martín Cadaracian, cuando le tuvimos una pierna, era jurado. Sí, puede ser. Es verdad. Así que ahí no peleaba, pero era jurado. Pero el ancho, Rubén Peugele, estaba. Peugele después fue jurado de 100% lucha. Ah, qué es eso. ¿Sabés qué? El próximo 11 de octubre, que nos lo había contado Paulina, Paulina Cadaracian, se define el nuevo campeón de Titanes en el ring. O sea, Titanes en el ring va a tener un nuevo campeón después de 30, 40 años, que fue Martín Cadaracian, se va a llamar Cinturón Martín Cadaracian, el próximo 11 de octubre. Se define. Moriste con ese dato, moriste muerto. Pero hoy vamos a tener al campeón de la primavera, porque tenemos la final. Jugamos al Jopardy. Por supuesto. Vamos a elegir la final. Hoy es la final porque sale el rey de la primavera, el Spring Queen. ¿Quién será? Será él, será él. La Spring Queen, la reina de la primavera, debe. ¿Quién será? La Drama Queen, la reina de la primavera. ¿Por qué empezamos a jugar? Porque el tema es que vamos a ver, todo lo que Alejandro nos vino enseñando durante toda la primavera, vamos a aplicarlo en este juego, no es que nos ponemos a jugar porque sí. Todo lo que nos enseñaste lo aplicamos hoy, así que es como una prueba para nosotros. Como una prueba en la que vamos a pasear por deportes, geography, history, famous people. Y estructuras que nos enseñaste. Y estructuras que hemos aprendido y las vamos a ver ahora. Por ejemplo, hay preguntas que son... Tenés que decir, tal río es más largo que tal otro río. Comparative, superlative. El hilo es Dante, Mississippi River. Pero vamos a ver, porque te traje desde Manchester. Ay, no me digas que es Gracie. Gracie que empezó la high school, porque ahora el 15 de septiembre se empieza la secundaria en Europa. Empezó la secundaria y ya está haciéndonos la política. Primer año. Primer año. ¿Se llama primer año igual? ¿Cómo está dividida la secundaria? ¿Está bien cinco años? No me acuerdo. No me acuerdo. Ok, bueno, pero primero el siglo inicial de la secundaria. Sí. ¿Cómo creció Gracie ya? Entra más chiquita. Es como, viste, ¿te acordás los que entraban a primer grado con cinco añitos? Sí. Allá se puede como más. Vos podés empezar siendo... Más, más, más pequeño. Un año más pequeño. Tiene 11 y entra primer año, porque todavía tiene 11. Claro, tenés que tener 13, ponele. Claro, va a cumplir los 12. Vamos con la pregunta desde Manchester para el show, para traerles el inglés real. Gracie te va a hacer una pregunta y van a jugar Nacho con Guarna. Los dos se pueden consultar y van a contestar. Ok. Los dos juntos contra Nanda y Santi. Fantástico. Vamos con la pregunta número uno. Dale. Vamos con el video de Gracie. Hola, Santi y Nanda. Estamos jugando Jeopardy hoy. Y tengo una pregunta para ti. El unicornio es el animal nacional de qué país. Pará, pará. Pará, no escuché. ¿El animal nacional? El unicornio es el animal nacional de qué país. Ah, ah, ah. ¿Se me escucha o no se me escucha? Ahora se me escucha. Yo veía que acá me están, acá volvemos como en la escuela. ¿Está aprendido? Sí. Y yo me quedo así como en el acto del colegio, Nacho. Señores padres, cooperadora, padres presentes. Exacto, tal cual. Pero en vez de decir señores padres, tenés que decir la pregunta. Hoy nos suele y nos reúne, en este viernes 30 de septiembre, señores. El unicornio es el animal nacional de un país. ¿De qué país el unicornio es el nacional? No vale bublar que nadie agarre el celular en este momento. Están compitiendo ustedes dos. Tenemos que pensar. No, están compitiendo contra vos. Entre ellos son equipo. Sí, pero tenemos que responder nosotros. Para mí es un país europeo. Sí, Europa definitivamente. Para mí es un país europeo. Y me la juego con Gales. Bueno, están necesitas. Está bien. No, pero... No, 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 no tengo contra respuesta a esto. No es respuesta final todavía. The unicorn is the national animal of which country. Un país. Qué terrible. Opa. Qué bad. No sé. Si venís a la guerra, vamos y le tiramos. Portugal. ¿Te gusta más? No. No lo veo. Para mí es británico. No lo veo. Por ahí tenemos que decidirnos. Por ahí. Vamos. Vamos por Gales. West. Yes, sir. The answer is... No te la puedo creer. Muy bien. Vamos todavía. Se hizo el gozo. Ya lo tenía. Ya lo sabía. Yo vi como que... Hablaron antes. Hablaron antes. Mentira, cochina y podrida no hablaron antes. El unicornio es un animal. No, es un animal mitológico, pero es el animal nacional. De Gales. Yo pensé en la bandera. Me sonó que estaba en la bandera. Mirá qué bien. Está. Correcto. Está, claro que sí. Y ahora vamos con la pregunta para Nacho. A ver. Video número 2, Gracie. A ver. A ver. A ver. Hola, Nacho. Feliz primavera. Tengo esta pregunta para ti. ¿Qué forma geométrica es generalmente usada para señales de stop? ¿Qué forma geométrica es generalmente usada para señales de stop? No me parece ahora. ¿Qué forma geométrica es utilizada para las señales de stop? Ah, ya sé, ya sé. Una pavada, chuca. Ajá. Pueden hablar porque son equipo. Me parece que es un octágono. Generalmente, a ver, generalmente, puede ser un círculo también. También puede ser un círculo. Pero me parece que para el pare es un octágono o un hexágono. O un hexágono. Ahora estoy dudando. Hexágono me juego. Hexágono. Hexágono. ¿Querés confiar en tu instinto? No. Juanita, qué lindo que estás hoy con todas las señales. No vale. No, no le desayuda a vos. Bueno, entonces vamos a decir un octágono. Primero, ¿qué dije? Octágono. Octágono, perdón. No, dijo octágono. O sea, si lo pronuncia mal, no vale. Y la respuesta es octógono. Octógono. An octogono. And that is correct. De casualidad. Octógono. Bueno, pará. ¿Y cuántos puntos son cada respuesta? 100 cada uno. 100 cada uno. La pregunta la ponemos en el muñecito coleccionable. Yo te lo guardo. Ok. ¿Esto define? ¿Esto define? Empatados. Vamos, vamos, vamos. Empatados. Entonces abrimos la pantalla. Allá pedimos la placa número 2. Quiero terminar la calabaza. Claro. Sí, acá tenemos. A ver. Choose a category. Por una categoría porque van empatando. El ganador será el rey de la primavera, Nacho. Totalmente. Entonces, un, dos, tres. A los chicos. ¿Dónde te sentís segura? Me encanta esta parte en la que... A mí me gusta Fantasy. El departamento, el pijame con un kilómetro. A mí me gusta Fantasy. Fantasy por 100. Pero... Fantasy por 100. Yo quería hacer deportes, que vos sabés de deportes. Yo estoy muy viejo ya. ¿Cuál es Fantasy? La doy para... Fantasy. ¿Vamos con la pregunta? Dale. Who created Sherlock Holmes? ¿Quién creó a Sherlock Holmes? Who created Sherlock Holmes? ¡Time! ¡Tipo! Tic-tac, 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 tic-tac. Más adelante. Adelantate en el tiempo. Arriesgo de quedar con un burro. ¿Qué querés que te diga? No, la ves a vez. Te creo que la sabés, Santi, la sabés. Él, yo no la sé. Tiene tres nombres. Antes se le ponía un Sir adelante. Germán, Adrián, Ramón, Burro o no. No, no, no sé. ¿Ahora dijo qué? Ah, está... No, no, no. Pero... Vamos a... No escuchamos la respuesta. ¿Quién creó a Sherlock Holmes? Tiene en el medio el nombre Conan. Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. No, no, no. Se lo dijeron por la cucaracha. No, no es correcto. Ya pasó. No hay ninguna correcta. Se lo dijeron por la cucaracha. Se lo dijeron por la cucaracha. Bueno, pero pará. No, 50 puntos en vez de 100. 50. Son una chicharra. No, no, son una chicharra. No es ningún 10. Yo voy a anotar 50. 50 voy a anotar. La mitad. Vale la mitad. Ninguna mitad. Sí, vale. Si pasó eso, ¿qué pasa ahora? No, no, contestamos nosotros. Si contestamos bien, ganamos. Ganamos. No. Depende. Depende de por cuánto juego. Y me llevo esta moneda. Claudio, podés elegir una. Yo me... Tiene que ser por 100 para ganar. No, no, no. ¿Por qué? Sí, porque nosotros... No, no necesito. Puentele, inventate vos. Ella está anotando, pobrecito. Son monedas, son monedas. Elegí algo fácil por 25. Voy a elegirle un Sport por 25. Para ustedes. Yo sé que me apoyan ustedes. Y tengo que respetar a Guarnacia. Todo con el lomo de guano. Vamos. No, no vale. Sport por 25. ¿Cuántos jugadores hay de cada lado, Nacho? De una partida de polo. Un polo. Una papa. Si vieran las caras de los papás. Cuatro. Cuatro, cuatro. En English. Cuatro de cada lado. En English. So, ¿qué es? Four, four. 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 No, no me gustó. ¿No te gustó, Nata? No, no me gustó. Pero no llegan porque era por 25. Y la respuesta es... In each side. ¡Correcta! ¡Ganamos en la Vida! ¡Ganamos en la Vida! ¡Ganamos en la Vida! ¡Mirá la fiesta! ¡Pará! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Mirá la placa! ¡The winner's sign! ¡Nachuco! ¡Somos los reyes de la primavera! ¡Begoteros! ¡Gracias! ¡Ganamos! ¡El Spring Queen y el Spring Queen! ¡Para una vez que ganaron! ¡Aplausos enormes para Alejandro Lamana! ¡Con nosotros! ¡Vamos que ganaste! ¡Obvio, Uli! ¡Obvio, Uli! ¡Vamos a un corte! ¡Cuando regresemos, terminamos nuestra calabaza rellena! ¡Nos vemos que ya volvemos!